La finalización del puente en Ichukten, Cancún, podría provocar un caos vehicular en la zona hotelera, lo que ha llevado a proyectar un distribuidor vial frente a Plaza Cubulcán para aliviar el tráfico. Durante una reunión en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún el 29 de junio, Armando Lara de Nigris, titular de la Sedatu, mencionó la necesidad de este distribuidor para evitar que los conductores tengan que recorrer más de 2.5 kilómetros hasta el próximo retorno. No obstante, a pesar de la relevancia de esta obra, hasta la fecha ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial detallando en qué consistiría exactamente el proyecto del distribuidor vial ni cuál sería el presupuesto necesario para su ejecución. La falta de claridad sobre estas cuestiones ha generado inquietud entre la comunidad local y los especialistas, quienes consideran urgente abordar estos aspectos para garantizar una adecuada planificación urbana en Cancún. Toda la información se encuentra en la página web eldespertadorqr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes, semanario impreso y en nuestros espacios en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok. ¡Gracias por ver el video!